A ver, yo te puedo contar, por ejemplo, el caso de Chomeny el año pasado, el caso de Chomeny, el Madrid empieza en octubre por ahí a, bueno, pues a cerrar, a intentar cerrar todo, hay un mediano acuerdo con él, pero bueno, todo pendiente un poco de Mbappé, el Madrid, él ve dudas en el Madrid y en marzo mira un poco a la Premier, ¿no?, porque tiene muy buenas ofertas de la Premier y en marzo es cuando duda, pero luego esas dudas se disipan completamente, es que hay altibajos, es que no, es que todo al final, fíjate, luego cuando al final empece Mbappé, lanzado ahí para intentar convencerle, menos mal que ya Chomeny lo tenía muy claro, entonces, por eso te digo que si la voluntad de Bellingham es jugar en el Madrid, pues que lo demuestre, si es que no hay otra. Ya, o sea que bueno, sí, es que también es verdad que tampoco queda otra que esperar y tal, pero bueno, que yo te muevo siempre ya con lo que pasó de Mbappé, tío, ya que estábamos todos convencidos, al final nos dejó ahí tirados. Pero viéndole a Mbappé y viendo a Bellingham me da la sensación de que no tiene nada que ver, ¿eh? No, no. Mbappé es un película de cojones. Tú sigues en lo tuyo, con Mbappé, que no es de fiar. Bueno, yo no me lo he demostrado, o sea, no es nada de fiar, insisto, que espero que hayan retirado de las librerías francesas, de las tiendas, el cómic ese de la biografía, porque miente. Como vengan, yo te veo, tío, como vengan Mbappé al Madrid vas a ser el único esperando en el combate de béisbol en la presentación. No, tampoco es eso, tampoco es eso, tampoco es eso. Aquí lo bueno de la vida es que da oportunidades a todos, ¿eh? Mira, yo empecé, por ejemplo, mi relación con Figo casi pegándonos cuando todavía no había fichado por el Madrid. Y quito la cámara a mi compañera Beatriz, a Bea, que venía conmigo a captarle, que le pillamos, y luego somos grandes amigos, o sea, que aquí hay tiempo para todo. Ir a cazarle ahí en esos momentos, te la jugaste, ¿eh? Si te cuento cómo fue el encuentro, tela. ¿Qué, os dices un par de apretones de manos? No, no, bueno, y un abrazo también. Hostia, es que él lo pasó mal, ¿eh? Bueno, es que él coge ese avión en ese día, en ese momento, cuando yo lo encuentro en Cerdeña, camino de... Bueno, él sale del hotel, y él va a coger un avión privado para decirle a Madrid que no iba a Madrid, San Florentino. Entonces, claro, me ve a mí... Bueno, a mí no me ve porque no me conocía, pero sí, claro, cuando ve que le están haciendo fotos, este, ¿quién es, tal? Y... ¡Uf! Tensión. Mucha tensión. Vaya, vaya, sí. Y ahora aquí estás sentado en el sofá, pero vamos, lo que has vivido también trepa, ¿eh? Bueno, con Zidane también, pero bueno, eso ya escribimos... ¿Con Zidane también? ¡No jodas, tío! ¡Dinos algo! Te digo dónde, en Tahití. ¿En Tahití? ¡Hostia! Hasta allí me fui a por él, en vacaciones. Me recibió peor que Zidane. Me mandó a Don Maurice, ahí del hotel, a que me largaran de ahí. Bueno, eso ya lo contaremos, lo contaremos otro día. ¿Pero ahora todo bien o no? Sí, sí, bueno, ahora es verdad que se distancia un poco de todo. Que los últimos meses de Zidane en el Madrid fueron un poco tormentosos y buscaba culpables a todo. Y bueno, pues oye, nosotros teníamos que contar lo que pasaba, ¿no? El término quemadillo con el tema de la comunicación entre el Real Madrid y el periodismo, ¿verdad? Mucho, mucho, mucho. Y nada más, yo creo que cometió un error, que fue empezar a buscar culpables. No hay culpables, hay una situación y ya está. No busques culpables. Es así.